Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestoso su nombre es, majestoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestoso su nombre es, incomparable es Él. Majestoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, 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 oh. No hay otro nombre igual, que Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre, no hay otro nombre.